Con Dalia Sosa Y su ritmo colombiano Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Te mostraré Cuanto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Tomé esos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Por los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte amor Sabes que eres mi adoración Y ya serás mi vida entera No puedo imaginar No puedo imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Como te perdí Quizás no hay naturaleza De mi parte No te supe querer Te aseguro Por los años que los años que me quedan Por los años que me quedan Los voy a dedicar a ti Para ti Hacerte tan feliz Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera Como comprobar Que no soy quien fui El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie Más nadie Te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que no es promote Sé que no es tu amor Es verdadero Con los años que me quedan Por vivir Demostraré Cuánto te quiero Sé que nuestro amor es verdadero Todos los años que me quedan por vivir Te mostraré Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero